Porque fue suficiente hablarle con los ojos desde allí Si en ese mismo instante su vida era tranquila y feliz La vino a revolver con bollitos y miel Mareas en la tierra, el cielo iba cubriéndose de gris Porque salió en torrente el miedo y las ganas de sentir Y quiso saborear la masa de su pan Revolvió su calor con su voz, con leche y azúcar Se lo dio a beber Volvió el corazón, la razón, con unos besos Perrón y miel Horneó con su aliento, su pelo y caramelo Parecía el terminal y quiso saborear la masa de su pan Escríbele canciones, envíale tu voz donde le esté Vagando por su almohada, le vino a visitar en sueño él La vino a revolver y se dejó hacer Estampidas en la tierra, el cielo iba tiñéndose en marfil Porque brotó en torrente el verbo y las ganas de sentir Y pudo saborear la masa de su pan Revolvió su calor con su voz, con leche y azúcar Se lo dio a beber Volvió el corazón, la razón, con unos besos Perrón y miel Horneó con su aliento, su pelo y caramelo Parecía el terminal que pudo saborear la masa de su pan En la tierra, el corazón, la razón, con unos besos En la tierra, el corazón, la razón, con unos besos En la tierra, el corazón, la razón, con unos besos En la tierra, el corazón, la razón, con unos besos En la tierra, el corazón, la razón, con unos besos En la tierra, el corazón, la razón, con unos besos En la tierra, el corazón, la razón, con unos besos